hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar este tema que ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores sobre sobre los migrantes porque ellos son los verdaderos héroes de la patria al enviar el dinero en las remesas sean dólares euros en cualquier divisa ellos envían ese dinero acá a la patria y ese dinero representa consumo inmediato porque porque ese dinero que es enviado para acá para que ha utilizado para comida para medicina para vestimenta para las primeras primeras necesidades del pueblo mientras que nuestros migrantes de eeuu en europa etcétera envían el dinero acá que hace la derecha que hacen las élites las oligarquías del país sacar sacan el dinero a paraísos fiscales a cuenta offshore sacan del país el dinero para que se encuentran mientras que el pueblo así el pueblo valiente de esas víctimas de esas medidas de derecha feriado bancario y ahora último con ésta siete años de derecha neoliberal expulsado de su patria ellos envían nuestro dinero y a pesar de todo esto aquí les tengo los datos de que cada año se está incrementando el valor de las remesas que están enviándose al país porque ya bastante no principalmente en estos últimos siete años mucha gente ha salido el país los que han llegado han este logrado trabajar y enviar ese dinero vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes vean a ver ahí está ahí está este este el cuadro que le hemos indicado remesa a los ecuatorianos según estos son datos del banco central si no me equivoco y como dicen el año pasado en el 2023 cinco mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares en remesas han sido enviado al país se imaginan cinco mil cuatrocientos millones mucho dinero eso representa el 4.6 del pico del producto interno bruce así es cuatro puntos y medios del pib de lo que representa esto de las remesas y aquí tenemos desglosado también de qué países provienen ya que provincias más reciben las remesas por ejemplo eeuu es del país donde más se envía remesas con tres mil ochocientos ochenta millones de ahí que la mayoría de los ecuatorianos que han llegado hasta ese país desde ahí tendría tres mil ochocientos ochenta y seis sigue españa que también es otro de los países donde hay bastantes ecuatorianos ochocientos setenta y seis millones luego viene italia que representa 181 millones de remesas ahora cuáles son las tres provincias del país que más reciben las remesas usted está viendo aquí guayas mil quinientos sesenta y ocho millones recibe guayas le sigue la suay el autro mil ciento setenta y nueve millones y en tercer lugar pichincha con 880 millones estas son las tres provincias que más reciben remesas de los ecuatorianos aquí recalcar algo muy interesante porque antes hasta hoy estaba entre los primeros es decir más migrantes teníamos de esas de esa zona de la patria ese sector del auto es decir a suay cañar lo que es cachi todo eso ahí de ahí venían porque los ecuatorianos más saliendo de esa provincia ahora es del guayas como este también ahora más gentes estamos viendo que del guayas están saliendo para allá y yo he visto no por ejemplo gente de guayaquil de naranjal de por ejemplo de nobol de todos los sectores de la provincia del guayas que están llegando a eeuu principalmente porque europa es más fregado no es decir más complicado pero si eeuu están llegando y de ahí están enviando la remesa entonces qué significa esto qué significa esto porque analizando bien estos datos yo veo que la tendencia que si se está generando empleo pero el empleo que está generando la derecha las élites es el empleo de la pobreza de la miseria de la migración de la inseguridad ese es el empleo que está está creando esta gente porque porque si la derecha en estos siete años hubieran creado las condiciones decentes dignas les repito el ecuatrio no quiere lujo el ecuatrio quiere algo decente algo digno para poder vivir y trabajar en paz esta gente no se hubiera ido vean cómo la gente va por el darien va por el desierto entre méxico y eeuu ellos estuvieran aquí en el país en la patria pero gracias a estas medidas y políticas de derecha han sido obligados a ser expulsados de su propia patria de su propio país ahí están las consecuencias y como le hemos indicado esta gente que se va tiene familias aquí porque se van puede ser esposo se van esposa y o hija y le envían ese dinero a sus padres a sus esposas esposos hijos abuelos etcétera sus familiares en sí y le repito si no fuera por los migrantes la economía de cordia hubiera colapsado hace tiempo porque aquí los dólares se escapan del país mientras esos dólares frescos que vienen de la de las remesas son puestos de forma inmediata porque los giros no muchos ustedes habrán recibido una remesa o habrán enviado también a los amigos migrantes eso es cuestión de horas ustedes porque se yo mandan mil dólares al ecuador en cuestión de horas ya ese dinero se hace efectivo aquí y vienen sus familias retiran esos mil dólares y de inmediato lo usan en comida medicina y se reactiva la economía así es los migrantes son los verdaderos héroes de la patria muchas gracias estimado amigos le me gusta crear los comentarios que piensen de esto y nos vemos una próxima oportunidad chao